El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, llegó el domingo a Taiwán. Se reunirá los próximos tres días con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. La mandataria es adversaria de las autoridades chinas, que la acusan de buscar la independencia de la isla de 23 millones de habitantes. El secretario de Salud representa al más importante líder estadounidense en visitar Taiwán desde 1979, cuando Washington rompió relaciones diplomáticas con Taipei para reconocer la soberanía de las autoridades de Pekín. Sin embargo, Estados Unidos siguió siendo un aliado importante de Taiwán y su principal proveedor de armas. La visita indignó al gobierno chino y llega en un momento de gran tensión entre Pekín y Washington, que recientemente anunció restricciones a las empresas tecnológicas chinas. El gobierno estadounidense presentó el viaje como una oportunidad para felicitar a las autoridades taiwanesas por el buen manejo de la pandemia. La República Popular China considera a Taiwán una de sus provincias, a pesar de estar gobernada por un régimen rival que se refugía en la isla después de que los comunistas tomaran el poder en Pekín en 1949. Taiwán no es reconocido como un estado independiente por la ONU.